Diapositiva 1 de 3 En la portada del disco Dancing Keen aparece el rostro de ser tanto de rubia como de morena y muy joven, según adelanta su página web. Anterior siguiente pantalla completa 1 barra 3 diapositivas copyright excelsior.com.mx En la portada del disco Dancing Keen aparece el rostro de ser tanto de rubia como de morena y muy joven, según adelanta su página web. 3 diapositivas copyright excelsior.com.mx En la portada del disco Dancing Keen aparece el rostro de ser tanto de rubia como de morena y muy joven, según adelanta su página web. 3 diapositivas copyright excelsior.com.mx En la portada del disco Dancing Keen aparece el rostro de ser tanto de rubia como de morena y muy joven, según adelanta su página web. 3.3 diapositivas la cantante estadounidense será vuelto a los estudios para grabar los grandes éxitos de ABBA, tras su regreso al cine en un papel espectacular de abuela y madre de la actriz Meryl Streep en la segunda parte de Mamma Mia, en la que interpreta a dúo el tema Fernando junto al actor Andy García. 4.5 diapositivas.com.mx Gimme, 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 gimme.com.mx A Man After Midnight, es el anticipo que ya se puede escuchar de este nuevo álbum de ser, que se llamará Dancing Queen y que, con una portada en la que el rostro de la cantante aparece tanto rubia como morena y muy joven, saldrá a la venta el 28 de septiembre, según adelanta su página web. 5.5 diapositivas.com.mx El haber cantando para el filme Fernando y su huperto huper hizo que la diva norteamericana volviese a los estudios para versionar temas del grupo noruego como The Name of the Game, S.O.S., Waterloo, Mamma Mia, Chiquitita o The Winner Takes Itol. 6.5 diapositivas.com.mx Madonna fue la primera en utilizar Gimme, 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 para su hang-up, y ahora es ser la que, a sus 72 años, la ha grabado para este nuevo álbum con un aire más bailongo, con el que pretende arrasar en las discotecas. 7.5 diapositivas.com.mx Tras triunfar en la música en la década de los 60 con el dúo Sonia Anser y ganar un Oscar a la Mejor Actriz en 1982 por Hechizo de Luna, la diva estadounidense triunfó a las pistas de baile con su multimillonario disco Believe en 1998, por el que obtuvo un Grammy. 7.5 diapositivas.com.mx Ganadora del Women's World Award en 2004, de su paso por España para promocionar Believe se llevó el premio Amigo a la Mejor Solista Femenina, concedido por el sector discográfico español. Más noticias en MSN y así ha cambiado ser de ayer a hoy. Fuente, Sobubis Daily. ¡Suscríbete al canal!